¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La peluca radioactiva es la gran poesía que estamos haciendo a través de Facebook Live por medio de este canal que es MubTV para que lo sigan y nos apoyen en todas las redes sociales. Y pues nada, estoy muy feliz de compartir mi energía radioactiva como cada viernes, como ustedes saben. Perdón que me atreve, pero pues ya sabes que eso es en vivo. Y en en vivo pasan muchísimas cosas, como que ahorita voy a empezar a compartir la imagen para que se conecten más personas. Así que bienvenido una vez más a esto que es la peluca radioactiva, mis queridos Connectronics. Aguántenme tantito. Voy a poner aquí el link de contacto directo para que todo el mundo entre de una vez. Ya va, ya va. Listo. Espero que se conecten muchos más. Mientras tanto, el tema de hoy es las creencias y el fanatismo. Elegí este tema porque se me hizo muy curioso. Yo que siempre ando investigando en las redes sociales qué está pasando, de qué vamos, de qué venimos. Y me ha sorprendido que eso no pase muy seguido. Digo, me sorprende siempre las cosas no tan comunes. Pero lo que me ha sorprendido esta vez mucho más es darme cuenta... Javi, esa imagen todavía no va. Es darme cuenta... Besos aquí a mi cabina, a mi Javi, a todo MoopTV que siempre me apoyan, por cierto. Que me ha sorprendido porque me he dado cuenta... Digo, ya sabía. Pero yo pensé que en esos tiempos, 2021, la gente iba a tener otro discurso. Otra manera de ver las cosas. Otra manera de conceptualizar su existencia. Pero no. Las creencias todavía se siguen apoderando de nuestros actos. Incluso hasta de nuestras palabras, de nuestra boca, de nuestro pensamiento. Y la creencia no está mal. Siempre y cuando sea una creencia que nos lleve a algo positivo, algo bueno, algo que nos funcione. Pero cuando la creencia se utiliza para amedrentar a otras personas que creen otra cosa... Porque todos tenemos creencias diferentes y ahí está el punto. Cada uno tiene una creencia que vale igual que para el otro. Y en el respeto, como dijo nuestro Benito Juárez... El respeto al derecho ajeno es la paz y también es el derecho a la libre expresión y libertad de pensamiento del prójimo. También es la paz y de ahí vienen las creencias. Todos creemos en diferentes cosas. Pero no por el hecho de que una persona crea una cosa y otra persona crea otra cosa. Van a tener que estar de pique, van a tener que estar en contra. Porque hay gente que todavía piensa que el no estar de acuerdo es estar en contra. Y a veces el no estar de acuerdo se soluciona con una plática, con un debate, con un punto de vista... O también con la aceptación del otro punto de vista. Vaya, es la manera de generar una armonía y una comprensión con el prójimo. Porque si nos ponemos a discutir afirmando que nuestra creencia es la real, que nuestra creencia es la que realmente importa... Y con eso tratamos de ofender al prójimo y con eso tratamos de darle menos valor a la otra creencia... Pues estamos mal y estamos cayendo en un fanatismo que no nos deja avanzar, que nos somete. Porque acuérdense, lo que aceptamos nos libera, lo que no aceptamos nos somete. Y ese es el tema de hoy, mis queridos Conectronis. Porque se me hizo interesante plantearlo aquí desde mi nave espacial, desde mis ideas, desde mi criterio... Mi forma de conceptualizar y ver la vida. Acuérdense que todo esto es para que tú tengas una manera propia... Y tengas una manera diferente de ver las cosas, de entender la vida. Pero no por eso tienes tú que pensar igual que yo. O tienes que hacerme caso al 100%. Toma lo que te sirve y lo que no, a la fregada. Todo esto es para divertirnos y estar en algo y estar en comunicación. Y es por eso que hacemos esa transmisión. Ya ves que todo lo que digo rima. Y si no, lo hacemos que rime porque la más rapera, la más barbichola. Pero bueno, ahorita vamos a seguir debatiendo ese tema, mis queridos Conectronis. Mientras tanto, déjenme conectarles que ¿Quién crees que está donde regreso? ¿Quién cree que regresó a la peluca radioactiva? Al menos por este viernes, mi querida amiga Yatana, Yatana Cavaretti. Un aplauso a mi querida Yatana Cavaretti, que está aquí presente. Ay, papá. Ay, te dile que ahorita. Ay. Ay. Bueno, sí. ¿Cómo están? Ahorita, que ahorita les atiende porque ahorita está en la peluca y no se puede distraer porque es el llamado de la vida. Así que es viernes de girar la peluca radioactiva. Mejor te invito a que te conectes a través de Facebook Live por Mooktivix. Ya le di toda la información al rey. A tu llamante. A tu llamante. A tu llamante. Pues sí, ya estoy aquí. Bienvenida, Yatana. Bienvenida. Bueno, sí, ya no hablaba. No, ya no hablaba, es que las últimas veces estábamos un poco asustadas porque estábamos con una situación pandémica y con una situación de novedad y con una situación de nuestros primeros llamados que estuvieron fabulosos. A mí me encantaron las primeras tomas que hicimos aquí en la peluca radioactiva. Y pues nada, todo es un aprendizaje en este camino de crear y de hacer contenido. Y pues seguimos haciendo la peluca, ¿cómo ves? Ya bajita la mano nos echamos. Los meses se quedaban del año 2020 que muchos no se quieren acordar. Pero sí queremos rescatar lo positivo como este proyecto que sigue vigente y sigue al aire. Y pues seguimos aquí, mira, dándolo todo. Y si quieren venir, que te escriban. Quieren venir que me escriban. Si quieren comentar, que comenten. Y si no quieren hacer nada, que lo compartan. Así de fácil. Así de fácil. A ver, ay no, es que luego tengo un karma con los cargadores. ¿Por qué? Con los cargadores de teléfono que pues ya ves que uno anda del Tingo al Tango, más Tango que Tingo. Mira mi teléfono. Y de repente, no. Ese, este. ¿Con qué no cargas? Este solo es de vos. Aquí en el planeta Tierra. Tienen nuevos con imágenes y así. Yo, yo cuando. Este es el mío. Hola. Sí. Ray Triton. Y bueno. Sí, a ver, bueno, sí, bueno, buenísimo, buenesisísimo. Fíjate que yo escucho el mar. El mar me está hablando y me dice que tiene unas olas muy interesantes para ahora que se puede ir a la playa. Que ya no surge, ya no surge, ya nos vemos en las parentes de que no nos da el sol playero como debe de ser. Sí, bueno, gracias Mar. ¿Cuántos meses tienes aquí? Pues mira, ya tengo, ya yo creo, Javi, ¿te acuerdas cuántos meses llevamos haciendo la peluca? Es que a mí se me van las cabras de vacaciones porque les doy chance de que se vaya porque yo ando ocupada. Entonces, como yo ando ocupada, que las cabras disfruten. Entonces, a veces se me va la onda del tiempo y del espacio. Y tienes, ya tienes una colección, una colección de postres. Yo creo que alrededor de como siete meses más o menos. Háganmelo saber, mis queridos conectores, si ustedes se acuerdan, lo voy a checar bien los videos. Ahí viene con exactitud y luego se los voy a comentar. Permítame un tantito, voy a hacer, voy a cerrar esta puerta porque aquí en MubTV siempre hay una actividad nueva, una actividad buena que hacer. Y aquí estamos siempre dándolo todo. Y en todos los foros, porque son varios y salas de junta, pues estamos dándolo todo. Y a veces se escucha un poquito. Pero para tener un poquito más de provecida, vamos a cerrar la puerta que ya lo hizo mi querido, mi querido Javi. Muchas gracias. Y la ropa, tienes una ropa que vendes. Ah, sí, por cierto, queridos, conéctense. Digo, sigan a la página de Basarela MX porque van a encontrar joyas de colección, las prendas rescatadas. Acuérdense que ahorita estamos para rescatar prendas, estamos para reciclar, estamos para no generar más problemas al planeta, estamos para ahorrar. Y Basarela va a ser tu opción. Así que vaya al Instagram directamente y escoja su joya porque vuelan, vuelan y vuelan y vuelan. De las prendas tan fabulosas que están ahí a muy buen precio para que ustedes echen el ojo y escoja su joya. Escuché que decían que la revolución de la tecnología era arreglar la reparación. De hecho, muchas marcas están apostando por el agénero o no binario o la ropa unisex. Y cabe mencionar que yo en toda mi propuesta escénica, comunicativa y de presencia personal, siempre he manejado el androginismo y las prendas como piezas únicas de valor. Y como que tú eres tú, acuérdense que lo más importante en el estilo y el estilismo es tener tu propio estilo y ser tú mismo. Y mira que rimó fabulosamente. Anótenla, anótenla porque la voy a cantar. Luego a mí se me va, anótamela. Un saludo mi querida a la jurado que siempre estás presente en la peluca. Gracias por hacerme el honor de estar aquí. Y pues échate este discurso y esta revolución aquí con mi querida invitada Yatana Cabaretti. Y pues estábamos hablando de las prendas que hay que darle función y darle uso a las prendas que todavía vale la pena tenerlas y disfrutarlas. Y si no las queremos podemos compartirlas y así vamos a ahorrarnos y vamos a hacer que el planeta tenga menos basura. Y estábamos comentando que muchas marcas ya se están fijando. Obviamente las marcas es un negocio que no quieren perder, que no quieren dejar de ser tendencia ni moda. Y pues están rescatando estos ideales de la ropa de unisex, de la ropa oversize, de la ropa de género personal, género único. Conchas, donde yo vengo son conchas, joyerías, piedras, todo es válido para embellecernos sin dañar al planeta y ver la mejor manera de obtenerlas sin gastar mucho tampoco y sin hacer basura. Y todo este discurso de lo reciclado y de la reutilización. Así que con ese tema, Basarela está presente en Instagram para que hoy escoja su joya que a mí me parece algo increíble. Y pueden pedirte a ti. Me pueden pedir a mí. Cosas que estén buscando. Cosas que estén buscando, que necesite para una foto, para disfrutar en su casa, para lo que quieran ustedes. Yo se los puedo conseguir nada más. Como vintage. Mándeme un DM y les consigo el vintage adecuado para su estilo. Pero, mi querida Yatana, ¿qué has hecho en esta pandemia? ¿Te fuiste y regresaste? Bueno. A ver, cuéntame, cuéntanos. Yo entré al cuerpo de este Jonathan. Ajá. Y es un cuerpo que me gusta. Porque es bien, fitness, tiene, pues su, come bien y es sano. Entonces, cuando entro a su cuerpo, pues yo me siento muy bien. Lo malo es que cuando yo entro, él no está. Ok, ok. Cuando él entra, yo tampoco. Estoy en otro lado. Entonces, el cuerpo no descansa. Nunca. El cuerpo siempre está trabajando, haciendo cosas. Jonathan dice que trabaja, que pinta. Y pues él me da la oportunidad de estar aquí. Pero él quiere que de lo que yo hago, pues quise que billete, que billete. Este cuerpo es un vehículo, este cuerpo es un estuche. La esencia y la personalidad y los personajes viven dentro de este cuerpo que es nuestra caja fabulosa que decoramos, pintamos y la hacemos interesante o la hacemos actuar o la hacemos un ritmo o la hacemos varias cosas. Y a veces ahí entra lo no binario o la binarialidad de ser una persona o ser lo que tú quieras. Entonces, aquí mi querida Yatana, que es una bella sirena, pues tiene ese discurso también y por eso es que lo está explicando de esta manera. Vengo de la tierra de los atlantes, de la Atlántida. De la Atlántida. Nosotros, nosotros cuando interpretamos a un personaje, digo, fuera de la actuación, de ser actriz o actor, también en la vida lo hacemos, ¿no? Cuando vamos con el novio, cuando vamos con la familia. A ver, ustedes, nadie se porta igual de la misma manera siempre, dependiendo del círculo, del hábito, dependiendo de la compañía, la reacción o whatever, ¿no crees? Bueno, yo he estado en lugares que no conozco a la gente, pero llega alguien de una forma y cuando llega otra persona se comporta distinto. Exactamente. Entonces, digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué es así? Ahora sí, ya no es él, es otra persona. Pero, ¿quién se lo pregunta? ¿Tú o te lo preguntas tú por la otra persona? Yo, porque, yo me pregunto a mí. Te voy a dar una enseñanza de vida, te voy a dar una enseñanza de vida, que no me la pediste, pero que te la comparto con mucho gusto. A veces, hay que dejar de pensar qué piensan los demás de nosotros. ¿Qué piensa el amigo? ¿Qué piensa el novio? ¿Qué piensa, qué piensa, qué piensa? Porque, ¿sabes qué? Cada cabeza es un mundo y hay que saber conquistarlo. Y si no lo conquistas, es porque realmente ese mundo no es para ti. Entonces, el estarnos justificando y el estarnos incluyendo y hacernos entender con los demás es bastante cansado. Y llega un momento donde nuestra personalidad se despersonaliza y vienen los problemas emocionales porque no nos sentimos ni aquí, ni allá, ni acuyá. Y entonces, ¿cómo resolvemos esto más fácil? Siendo tú. Cuando quieras ser Yatana, eres Yatana. Cuando quieras ser Jonathan, eres Jonathan. Cuando quieras ser la chingada, eres la chingada. Pero siempre ser, no hay reglas. La única regla de vida es disfrutarte tú y ser tú en las versiones que tú quieras. Y en los demás que ruedan el mundo, que cada quien piense lo que quiere y haga y diga lo que piensa, está muy bien. Pero pues nunca le vamos a ganar a la psique de los demás. Imagínate, hay personas que te quieren ver de una forma y hay personas que te quieren ver de otra. Y para encajar en esos formatos, uno se distrae bastante y se descompensa bastante de sus emociones. Que lo más natural y lo más padre sería... No pensar. Solamente ser. Sí, hay que pensar. Yo pienso ser y me hago para ser mejor. De hecho... No pensar y más sentir. Tenemos que pensar, pero no podemos pensar por los demás. Porque ahí es cuando no puedes controlar la mente del otro porque no estás en su mente. Mejor controla la tuya, disfruta la tuya, disfruta tu viaje y que gire, que gire la peluca radioactiva. De hecho, hoy me vine muy trans, muy queer, que mira, ya las traigo un poquito más abajo. Porque han de saber que mis chichis son psicológicas. Así me dijo mi querido... Mi querido Luis Rivas que dijo, tú tienes chichis psicológicas. Pues fíjense que gracias a ese discurso de tener las chichis psicológicas, he hecho mi monólogo que se llama justo así. La chichis. El monólogo de mis chichis psicológicas. Porque puedes tener chichis o no puedes tener chichis, pero el hecho de que tú te sientas como eres o como te quieres ver, pues eso es muy válido, tengas o no tengas chichis, ¿no? Yo ahorita las tengo muy puestas porque hice un casting muy interesante, al cual pienso darles una muy buena noticia próximamente. ¿Puedes decir? ¿Puedes decir de qué es? Échenme todas las porras, toda la energía. Que nos diga, que nos diga, que nos diga. Para que próximamente disfruten un poco más de todo este show, de todo este discurso que es la barbichola de Silbertronic. ¿Y la barbichola? La barbichola de Silbertronic. ¿Dónde está la barbichola? Fíjense que mis barbicholas, al principio les puse el comercial para que ustedes la adquieran y tengan una en su casa. La verdad es que quita la depresión, quita la ansiedad, mejora el estado de ánimo y hasta el mercurio retrógrado te lo mejora. Te lo, te lo, Yuri, te lo, Yuri es la que canta. Y hablando de Yuri, fíjate que el tema de hoy, te lo comento, creo que ya lo sabías, pero luego ya ves que a las cabras les encanta hacer fiesta. El tema de hoy es las creencias y el fanatismo. ¿Tú qué piensas de estas, de estas, de estos dos conceptos? Que... ¿Para ti qué es una creencia? Pues que es, es, creencia es, creencia es sentir que lo que tú crees es real. Y el fanatismo es cuando algo lo quieres en extremo, como los, 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 los fans, que así se les dice, fans. Exacto. Están así todos perdidos, enamorados de una figura, de una persona, de, incluso de, de la comida, se hace también fanatistas. ¿Fanatistas comen, por ejemplo, a mucha gente que, que es carnívora, mucha carne, 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 o muchos que ahora está de moda lo de, lo vegano? Hay gente que cree, hay gente que cree, y todas las creencias son válidas, hasta cierto punto, recuerden, todo el exceso también hace daño y caemos en fanatismo, entonces va de estas dos vertientes. Hay gente que cree que comiendo solo hierbas o verduras o vegetales están, están ayudando a la naturaleza, a los animales, que están ayudando a los animales a conservar, a conservarlos, a no maltratarlos. Y, pero, eso tiene una lógica diferente, no por el hecho de que comas puras verduras, eres mejor persona, y muchas personas piensan y creen, ahí viene su creencia, que el hecho de tener una postura, o una dieta, o una, una costumbre de consumir nada más ciertas cosas vegetarianas, pues ya, este, eres mejor que otra persona, ¿no? Y hasta lo ven como una religión y hasta se te ponen al pedo y todo, no sé si te ha tocado a ti en alguna reunión o algo así. Por ejemplo, esa es una creencia, las personas veganas creen que, en cierta parte a lo mejor tienes razón, en cierta parte no, pero viene ahí lo del fanatismo. El hecho de que tú tengas una creencia no significa que seas mejor que la creencia de otra persona, simplemente son tus propias creencias y punto. Y aquí lo investigué en Wikipedia, y dice, una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se objetiva, el contenido de la creencia presenta una posición lógica y puede expresarse mediante el enunciado lingüístico como una afirmación. O sea, tiene que haber el método y tiene que haber la investigación para tener el discurso apropiado o fidedigno y decir que tu creencia es totalmente cierta y válida para que se ejecute como tú la estás defendiendo. Y aparte, creer en ti, crees en todo, pero en ti no, crees en Jesucristo, crees en Dalai Lama, crees en Shiva, Buda y en ti no crees. La mejor creencia que puedes tener, la verdad, es creer en ti mismo. Hay que creer en fuerzas alternas que nos ayuden a sentirnos esa paz espiritual, pero sin caer en el fanatismo. Y esa es otra cuestión, el fanatismo. Y aquí les voy a leer otro significado de creencia. El primero fue de Wikipedia, el siguiente es de Google y dice, nombre femenino, nombre femenino plural, creencias. Conjunto de principios ideológicos de una persona, grupo social o de un partido político. O sea que cuando en comunidad crees en algo, pues esa creencia es objetiva porque varias personas coinciden en tu creencia. Pero tu creencia, ¿quién dice que es 100% real, objetiva o fidedigna? Ahí es donde viene el discurso de la investigación y todo lo demás, como lo decía hace ratito. Entonces, ¿qué está bien y qué está mal? Ni siquiera esta palabra aplica porque también creemos en lo bueno y creemos en lo malo. Pero nuestra creencia yo creo que debería de modularse cada vez que necesitemos hacerlo por el beneficio de adaptarnos o de entender, pues cómo están pasando las cosas, cómo están cambiando, cómo están sucediendo. ¿Tú qué piensas de esto? Ya te hice volar. Mucho de la creencia es la ciencia, que como es real, existe la vez, incluso se toca, es real, pero la creencia que no es tangible y es espiritual, esa es la que es más complicada. Es la que es más complicada. Por ejemplo, yo creo en la medicina porque me tomo una pastilla y me siento bien. Ok, es algo que has comprobado y que científicamente te está dando la respuesta de que así es. Ahora, la creencia en cuanto a lo que decías espiritual y las creencias religiosas, las creencias de nuestra persona ante la moral también difiere mucho a una creencia científica como la de la pastilla, por ejemplo. Y ahí es donde viene el debate de la sociedad y es donde la gente empieza a opinar a favor y en contra y es cuando se hace el desbarajuste de no estar de acuerdo con nada y ahí viene todo lo negativo, que es el pleito, que es el no estar de acuerdo, que es la inconformidad y todo esto. ¿Tú qué piensas? Yo creo que el fanatismo es un negocio, un negocio en el que el público invierte tiempo, cita dinero y pues creo que eso es lo que invierte y que ese es un negocio. Se compran cosas cuando uno es fanatista. Así es, de hecho, también tengo aquí lo que investigué de fanatismo. Dice, el fanatismo es el apasionamiento o actividad que se manifiesta con pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea. Teoría, cultura, estilo de vida, persona, celebridad o sistema. Entre más aspectos que podrían desencadenar el fanatismo. Es cuando te obsesionas, sí, exactamente. Todos sabemos qué es el fanatismo y qué son las creencias, nada más que las aplicamos diferentes por nuestra propia conveniencia. Y también, Rimoy, también apúntenmela, por favor. Entonces, de ahí viene el discurso y ahí viene el debate de aferrarnos a las ideas y a las cosas. Está bien creer en tu idea, creer en ti y creer en lo que manifiestas, pero cuando tu creencia se vuelve emplastada a tener ese discurso siempre para competir y para como toparte con otras creencias y discutir, yo creo que ahí ya el fanatismo está rayando un poco en lo tóxico. ¿No crees? Cuando te obsesionas demasiado por una idea, por una religión, por un dios, por un pensamiento que a lo mejor es propio y es personal y es muy válido, pero no por eso todas las personas tienen que llevar a cabo o ejecutar dicha acción o dicho sentimiento por el hecho de que tú lo crees. Y ahí viene la descompensación de la sociedad, de cómo se relacione, cómo convive y cómo armoniza. Por eso es que creo que nos falta mucho aprender y avanzar en este camino del futurismo, de la sociedad, porque están cambiando los discursos, estamos cambiando todos, está cambiando el mundo, pero no están cambiando nuestras creencias. Y creo que es muy importante ser un poco modulables nuestras creencias para poder permanecer en este plano, para poder seguir estando lúcidos, porque esa es la palabra. Y también no envejecer de nuestra memoria, nuestra psique, porque solamente estando abiertos vamos a entender los procesos y la evolución de las cosas. ¿Y de qué piensas del fanatismo del político como López Obrador? Esa es otra. Y la gente está haciendo cadenas de oración para que se muera. No, y además el fanatismo, o sea, puede ser un artista, puede ser un presidente, puede ser un dios, puede ser una religión y todo esto, pero cuando lo llevas a un terreno demasiado ya engolosinado, cuando ya estás bien necia, estás bien necio, aferrado a tu idea, si tú la tienes en tu casa propiamente, en tu idea, está bien, pero cuando sales a la vida a querer maltratar a los demás porque tu creencia es mejor, que tú piensas que es mejor que los demás, entonces ya viene el fanatismo tóxico y es cuando no avanzas, no avanzamos y tu discurso no sirve para nada en este presente, en esta sociedad. Como los de la cadena de oración, para que se muriera. Digo, la fe mueve montañas, dicen por ahí, yo puedo creer y dar partícipe de esta forma de decirlo, pero vamos, nadie sabemos, no tenemos, o sea, no somos dioses ni tenemos la visión por delante, a algunos que sí, a algunos que no, pero no podemos ir con ese discurso ante la vida diciendo que porque tú lo crees, ya lo sabes y lo tienen que saber los demás y ahí es donde uno se atrasa y deja de estar en este, en este, en esta circulación de avanzar en la vida y en la sociedad, ¿no crees? ¿O qué te estoy haciendo pensar? Pues sí, porque ¿cómo le pides a alguien que es, que con fe destruir algo? Exactamente, todo este discurso y todo este tema, la fe es positiva y tenemos que ser positivas, pero como nuestra naturaleza es positiva y negativa, tenemos que mediar entre estas dos, a través de nuestras creencias, a través de nuestras emociones y a través de cómo damos el discurso para los demás, porque acuérdense, lo que decimos y lo que hacemos de alguna manera se refleja en otra persona o le afecta a otra persona y tenemos que ser responsables y todo este discurso, como siempre lo he dicho, es para mejorar nuestra existencia, nuestra forma de relacionarnos y poner un granito de arena a lo que el mundo necesita, a como estamos ahorita viviendo cosas muy difíciles, lo que menos necesita el mundo es una guerra, lo que menos necesita el mundo es estar peleando por nuestras creencias, hay gente que hasta mata por una creencia, hay gente que hasta denígrate a persona por una creencia y lo estamos viendo en las religiones y no estoy diciendo que religión sea mala y sea buena, porque ahí entramos en otro tema, que es malo y que es bueno, para cada quien una cosa es diferente y la otra y tenemos que tener ese chip y esa capacidad de entenderlo y de aceptarlo, pues para estar tranquilos con nosotros mismos, porque qué huevo estarnos encabronando, porque el otro piensa diferente, porque el otro admira a otro de otra forma y entonces vamos a estar peleándonos toda la vida. ¿Y sabes por qué saqué este tema el día de hoy? Y creo que por ahí Javi tiene la imagen, porque fíjate que así como tengo a mi amiga Yatana Caberetti, tengo muchos otros amigos que son creativos y son artistas y estoy totalmente siempre al pendiente de sus cosas y hace poco mi querido amigo que es productor de música también, con el cual hice una canción que a lo mejor no conocen o sí conocen que se llama Pito Puto, está por ahí y luego la escuchan, pero con este amigo que se llama Yurex, es artista plástico, es músico y pues artista, un artista siempre está en su viaje creando y haciendo cosas y él dijo que como buena tradición mexicana de pasear al niño dios y vestirlo, a él se le ocurrió como artista darle un giro diferente y plasmar en un niño dios un bebé Yoda, que es un bebé Yoda como viene de otra galaxia, según las guerras de las galaxias, es historia de la existencia de un mundo paralelo en este surrealismo de existir en otro planeta. Entonces se hizo un bebé Yoda, pero a mí lo que me sorprende no es el bebé Yoda, porque lo puedo entender como artista, que es su reinterpretación para... Pero se parece Cristo. No, sí, o sea, Cristo puede parecer hasta en un comano parecido, o sea, la gente ve a Cristo de muchas maneras y es válido según las creencias y vamos a esto. Con la capita de Yoda. El bebé Yoda, él lo que estaba haciendo es representar esta forma tradicional de vestir al niño dios, pero a él se le ocurrió vestirlo del bebé Yoda, que tiene el niño Yoda. Entonces es una manera expresiva de un artista de hacer, de darle un sentido, una connotación diferente a este que es el niño dios, que representa al niño dios. Para algunos representa al niño dios muy fuerte, para otros representa una figura de barro que simboliza una creencia religiosa, católica principalmente. Y vaya, cada quien tiene sus diferentes ideas. Pero a mí lo que me sorprendió, y es donde vengo al punto, es como la gente está todavía tan atrasada y todavía siendo tóxico socialmente, comentando en las redes sociales, porque es lo que más a la mano tenemos para descargar nuestra furia, nuestra frustración y muchas cosas que la gente descarga innecesariamente, o a lo mejor es necesaria para ellas, pero se vuelve innecesaria cuando ya empiezas a agredir y empiezas a decir cosas como lo que yo leí. Al final yo vi una escultura que simboliza un niño dios. ¿Y quién les comentaban cosas? Y que es una tradición, que es una tradición que cada quien lo viste como quiere. Claro. Pues me di cuenta que vivimos en nuestro México lindo y querido, todavía en la época cristera, en la época de la Inquisición, o no sé qué época le quieras poner tú, pero a mí me sorprendió cómo la gente se puede enfadar tanto, habiendo tantas cosas más importantes, ¿por qué enfadarnos? ¿por qué preocuparnos? ¿por qué querer salir adelante? Que por una representación de un artista que hizo un bebé yoda, y hasta venían mensajes de odio, venían mensajes de que por eso estamos en una pandemia, porque gente como tú está agrediendo al niño dios, ¿cómo es posible que te estés burlando en la cara de dios? ¿Cómo es posible que estés haciendo esto con la humanidad? Todos nos vamos a ir al infierno por tu culpa, o sea, al final le vienen las culpas, siempre alguien tiene que tener la culpa, y las culpas son personales, las culpas son de uno, lo que uno cree, lo que uno siente es de uno, o sea, tanto la culpa como la creencia, pero es más fácil echarle la culpa al otro, por lo que no nos hacemos responsables, y ahí viene la palabra, tenemos que hacernos responsables con lo que hacemos y con lo que decimos, porque de alguna manera afecta a lo demás, y lo que el mundo necesita es estar menos afectados, porque estamos viviendo una cosa que nos afectó a todos, entonces se me hace una estupidez y una tontería, que la gente se ofenda, pero sabes que creo que es lo que hace Madonna, controversia, no, él lo dijo, me encanta provocar, o sea, si no sabían o saben, el arte es para provocar, para hacerte sentir otras cosas, para abrir tu mente y meterte en ese camino de la creatividad y de la creación, esa es la función del arte, pero entonces, salgámonos un poco del mame de la creencia, de aferrarnos a que lo que nosotros hacemos y sentimos y creemos es lo real, o es lo mejor o somos mejores que las otras personas, y también viene otra cosa que estuve viendo en un documental que me pareció muy interesante, igual tú también da tus puntos de vista, que para eso estamos aquí, se me hizo que realmente tenemos que educarnos, y cómo tenemos que educarnos nosotros mismos a través de nuestras emociones, a través de hacernos responsables de lo que hacemos y de lo que creemos, si esto nos va a beneficiar al mundo, pues entonces no lo hagamos público, si esto nos va a beneficiar a nosotros, pues entonces en mi casita llevo mi ritual, y le rezo a quien más confianza le tenga, y vámonos todas felices, pero el hecho de salir con esa letanía y con ese discurso de decir, estás de la burger porque no crees lo mismo que yo, entonces estamos mal, no vamos a avanzar nunca como sociedad, nunca vamos a tener empatía, nunca vamos a conocer la mente del otro, y los mundos que hay tantos por descubrir, y estamos enfocándonos en una tontería, dale un trago ese, en una tontería, salud, saludos mis queridos Conectronics, entonces, que rico, no me ofreció, ay no, te ofrezco pero, es que la sana distancia, pero bueno, nosotros ya estamos vacunadas, estamos vacunadas hasta de lo negativo, y por eso es que siempre estengo con el discurso, hacia lo positivo, porque quisiera yo tener la varita mágica, digo soy bruja, pero todavía no, no manejo esa varita, para poderles sembrar ese chip de liberación personal, que todos necesitamos, para poder disfrutar un poquito más, este plano de vida, y este contexto, entonces por eso es que me agarro de temas, pues de alguna manera ahí desfogar, y decirles, y darles el mensaje, que no hay que ser así, no, o sea, si podemos ser así, pero, no podemos amargarnos, y amargar, amar el mundo, y sabes por qué también, otra cosa que vi por ahí, porque también luego insisto en esto, nos han hecho creer a toda la sociedad, a todo el mundo, que las personas no binarias, las personas trans, las personas queers, y las personas a género, o de género personal, porque es una diversidad increíble, donde una ya no encaja en ninguna letra, mejor soy mi propia letra, pónganle la S al final, como siempre les digo, a todas estas letras, entonces, a través de la historia, y ha existido la gente no binaria, la gente trans, la gente travesti, siempre ha existido esto, la gente se ha divertido siempre, y siempre ha hecho lo que ha querido, solamente que viene la moral, vienen las reglas sociales, y todo esto ha cambiado, para adaptarnos a un mundo moderno, al cual a veces, viene valiendo queso, la funcionalidad en ese término, o en ese tema, entonces, ¿qué pasa? ¿por qué ahora la gente nos ve raro, o no se acepta, o no nos entienden? ¿por qué? porque siempre también la creencia, hacia este tipo de personas, es hacia lo negativo, ¿les da miedo? no, el travesti es maníaco, la trans está enferma, está confundida, la machorra, todo, y también mediáticamente, los medios de comunicación, han ayudado a nuestra presencia, a nuestra existencia, pero a la vez de manera, no, no, no prudente, y no positivo, porque también, los papeles que les ha tocado, desenvolver, o desempeñar, a las personas no binarias, ha sido el de la asesina, la violadora, este, la, la que está al psicópata, entonces, todos estos personajes, que, que han figurado, en la escena, o en las películas, Yolanda Saldívar, Yolanda Saldívar, este, una lesbiana matona, este, la travesti asesina, este, la peluca radioactiva, o sea, todo esto, viene de las creencias, que también, ahí, los medios de comunicación, han hecho, cierta labor, también, unas informadas, y una que se la cree toda, sobre todo, los de la vieja generación, que se querían, todo el novelón, que veían, por eso, ahorita, hay mucha opción, y mucho contenido, en las redes sociales, para que usted se distraiga, y no todo lo que le digan, es cierto, también vale la pena, divertirnos, por otro lado, pero bueno, hablando de las creencias, socialmente, se les ha hecho creer, que esas personas están mal, que están enfermas, que están locas, y no es así, o sea, cabe mencionar, que acaba de ser, una persona, por primera vez en el mundo, una persona trans, que va a ser, su, subsecretaria, de la, de la, secretaría de salud, ahora que Biden ganó las elecciones, en Estados Unidos, y va a ser una persona trans, trans, entonces, a lo que voy, es que no todo el tiempo, lo que nos hagan creer, yo no sabía, es lo que es, tenemos que tener un criterio propio, y para eso hay que investigar, hay que educarnos, hay que estar con la mente abierta, para seguir aprendiendo, y seguir entendiéndonos, y, seguir, pues, con una actitud mejor, que estar con el hate, a todo lo que da, y con la homofobia, y con la, no sé qué fobia, y todas las fobias que hay, ¿qué piensas? hay que crear, no, como artistas, como artistas hay que crear, y hay que hacer lo que uno cree, hay que escuchar, pero, hay muchos momentos de ocio, donde, atacamos, donde se ataca, cuando no hay nada que hacer, ataque, porque, es muy fácil, no se necesita nada, es que, hay gente que está confundida, y está enojada, la mayoría, somos todos, porque, nuestra naturaleza, es tener el coraje, a lo que nos enfrentamos, en la vida, pero, eso es nuestra responsabilidad, y en nuestro, en nuestro viaje, en nuestro discurso, nuestra forma de llevarlo a cabo, y a veces, nos desquitamos, ahorita está más fácil, desquitarse en las redes sociales, o nos desquitamos con el mejor amigo, con la mamá, con el papá, pero esa es nuestra responsabilidad, no podemos estar desquitando con el mundo, por cosas que no entendemos, o por cosas que no aceptamos, lo mejor es, ubicarte, abrir tu mente, informarte, y fluir, ¿no? Y así regañando, regañando a todos, pero es que, hay que decirlo, hay que decirlo, y por eso es que, me encanta siempre estar, pues, con, con el discurso, con el mensaje, para ampliar un poco, nuestro panorama, nuestra mente, yo también aprendo, yo también me encabrono, yo también tiro hate, pero trato de, de no hacerlo, o sea, de realmente aprender, a mí no me vayas a tirar, a ti te voy a tirar, pero de la silla, mi reina, así es, mis queridos Connectronis, espero se sigan conectando, a veces no hay nadie, a veces hay pocos, a veces hay muchos, pero de esto va a dar el discurso, porque eso se transmite, en otras plataformas, como es Spotify, como es YouTube, y como es, a través de Facebook Live, que ahí queda registrado, este video, para que usted lo comparta, y siga pendiente, de lo que pasa, en la peluca radioactiva, ya casi, ya casi nos vamos, pero, saludos, pero quiero, quiero ahora, hablar un poco más de ti, Miyatana, a ver, ¿qué andas haciendo ahorita? estoy este, haciendo minisets, de música electrónica, para ponerlos en, redes sociales, y los puedas escuchar rápido, y ahora es más rápido, todo, el consumidor ahora demanda rapidez, 15 minutos, y ya, que son como, cuatro canciones, ok, super, pues hay que hacer contenido, hay que hacer historia, hay que hacer lo que, creemos que podemos hacer, de la manera, más contundente, de la manera, más positiva, y de la manera, que ayude, o al menos informe, o al menos entretenga, al prójimo, pero las cosas, que no necesita el mundo, están en negativa, están en lo cerrado, hacer las cosas, y están en la fobia, están en la fobia, mira esa canción, es, cuanta candela, cuanta candela, es el amor, o son las velas, hechizo y amor, hasta haces que me la crea, hechizo y amor, mis queridos Connectronics, y que más, que más, cuéntame más, te fuiste, te fuiste a refugiar, con tu familia, un rato, si, fui con mi familia, estuve, ahora como John, como Jonathan, fui con mi familia, estuve, en la pandemia ya, cuando todavía es, disfrutando a la familia, aunque, todavía no puede uno estar, como al 100%, bajando la guardia, claro, estar ahí, visualmente cerca, a lo mejor no tanto en tacto, pero si, por ejemplo, limpiando mucho, pues, cuidando los vasos, este, que no, no volverlos a usar, cada quien tiene su, su manera también ahora, como de adecuarse a la nueva normalidad, y a nuestras reglas sanitarias, cada una sabrá como, como lo hace mejor, para su propio, si, aparte, otra cosa es que, se muere alguien, y ya no lo vi, ay no, entonces mejor, no, 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 puede ser lejos, pero si lo vemos, perfecto, cuidando siempre, el, la situación del, del COVID, que muchos dicen que existe, que no existe, pero bueno, es algo que está pasando, exacto, y no pasa nada, pues, obedecer un poquito, en la situación de, de respetarte a ti, en, en, en escupirte en la cara, no sé, además, quien va a escupir a la cara a alguien, eso es en las novelas, o también en la vida real, pero no es la novela que yo, que yo vivo, ni quiero vivir, y, me estuve un mes, trabajé allá pintando, murales, ah, si, vi, si, que hiciste muchos murales, regreso para acá, y todavía, todo está cerrado, yo nací en Durango, mi familia nace en Durango, y pues, pues nada, ya pintando también, haciendo trabajos, este, por, dando clases por Zoom, de, clases guiadas de pintura, y creo que ahorita, es una forma en la que podemos explotar la situación que está ocurriendo, sobre, que todo es digital, entonces, todo lo podemos hacer desde casa, y hacer ventas desde casa, hay mucha gente que, que nos está yendo muy bien, con esto del COVID, solo es cuestión de, ponganse listos, vean, ver, nos, nos está yendo bien y mal, nos está yendo bien y mal, y yo creo, mucho en esta historia, en esta idea, de que, tenemos que adaptarnos, tenemos que, cambiar nuestros métodos, nuestra manera de funcionar, pero no tenemos que, dejar de, de hacer nuestras cosas, porque la cosa es como está, y quisiéramos cambiarla, con una marita mágica, que me gustaría tener, como les digo, sin embargo, la cosa es como es, está como está, lo único que podemos hacer, en nuestra vida, es hacer lo que creamos, lo que queremos, y funcionar de alguna manera, y, y estar tranquilos de nuestra mente, cuidándonos, y cuidando al prójimo, porque, estamos todavía en una situación, pues, crítica, donde tenemos que ser responsables, pero no por eso, tenemos que dejar de divertirnos, hacer nuestras cosas, y hay mucho, mucha, muchos artistas, y mucha gente que está haciendo contenido, como mi amigo Jonathan, que también está haciendo contenido, ¿cuáles son tus redes sociales? Eh, de Yatana, de Yatana, es Yatana, Cabaretti, y el personal, Jonathan Cesaretti, que es, donde ponga ahí mis fotos, en traje de baña, y así, en shortcito, mira, entró mi querido Miguel, saludos amigo, aquí estamos ya en la recta final, dándolo todo, Miguel, besos Miguel, aquí puedes ver, estas dos muchachonas, que se pusieron bien sabrosas, para dar esta transmisión, en vivo y en directo, pero ya estamos en la recta final, gracias por conectarse, a los que no se conectaron, síganlo en YouTube, síganlo en Spotify, y pues nada, mis queridos Connectronics, algo más que quieras agregar, que quieras opinar, que quieras decir, para que, quede registrado, en este bello momento, este, amen, amense, primero, y luego ya amen, a los demás, exactamente, para amar a la otra persona, tenemos que conocer el amor, el amor propio, y solamente así, vamos a empatizar, conocernos y entender, de que vamos en esta vida, a disfrutar, de entender, de abrir nuestro camino, y seguir, mis queridos Connectron, y les mando un beso, esto es La Peluca Radioactiva, los espero aquí presente, como cada viernes, recuerden amigos, besitos para todos, recuerden amigos, a veces soy él, a veces soy ella, y a veces, el universo, besitos radioactivos, para todos, hasta la vista baby, por tanta medicina, creo que ya estoy loco, pues todo me alucina, que ya me importa poco, brinca, 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 Gracias por ver el video.